Las empresas que están realizando los trabajos de modernización del boulevard Antonino Fernández iniciaron la colocación de la carpeta asfáltica en un tramo de esa importante vía de acceso, esto luego de que los trabajos estuvieron detenidos por varias semanas. Vale la pena recordar que este martes transportistas realizaron un bloqueo a la altura del crucero de Sebastopol, esto para pedir a las autoridades que se repare este tramo, el cual desde hace dos meses está en pésimas condiciones. A este bloqueo acudió el coordinador de políticas públicas Sergio Loy Ortega, quien le comentó a los transportistas que le pedirían a las empresas que rasparan la superficie de rodamiento para agilizar el tráfico en esa zona. El tramo que está siendo reparado se ubica a la altura de la iglesia evangélica conocida como La Carpa, asimismo es importante señalar que en otro tramo se encuentra maquinaria raspando la superficie. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo.